A ver ¿Qué comes? Yo lo voy a traer Sí, por eso quiero otro Quiero otro turrón ¿Alguien que mete un turrón? Pero yo quiero probar el turrón Hay turrón, doña Peppa, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué es lo que hay? Según yo, sí hay ¿Cómo te ha ido? ¿Bien a ti? ¿Dónde está el Rodrigo? ¿Tú ron, doña Peppa? ¿Tú ron, doña Peppa? De hecho, es turrón, no es doña Peppa A ver O a bochar Ah, el Gator Sí, sí, prueba el Gator No sé si es así Se escribe Gatorade ¿Qué juego es ese? ¿Turrón, doña Peppa? Sí, turrón de Peppa Ah, pero es igual que es a José A mí me gustan los turrones A mí me gustan los turrones Que venden los Los que te dan en carretilla Yo había visto que ya estaba la actualización Me salió al inicio Pero no sé qué show A la tanga no llega Me ha dejado su like, bebés Pero esa versión mejor se llama Ah, es nuevo No, no lo he probado A ver, déjame buscarlo en internet Ah, tienes razón No No es cierto Ah, Perú no ha llegado a eso Eso no ha llegado a Perú Es cierto Pensé que no Y qué es cierto Jesús Vaya, vaya Esta cubaña Cuesta un dólar y cuarto Ah, eso está caro En pesos mexicanos ¿Va a ser como 20 pesos? Ahora se voy a jugar Con mi teléfono Y con mis uñas A ver qué show ¡Hola, escón hermoso! No vas a ver Qué tal juego con uñas Y con el teléfono Bueno, primero se me trabó No, de verdad Si se puede enviar estrellas En celular Ya no aparece la opción ¿Cómo que no? ¿Cómo que no te aparece La opción? ¿En serio? ¿Cómo no te va a aparecer? Marlon ¿A ti te sale la opción De enviar estrellas? Marlon Porque es un hombre De pocas palabras ¿Cómo que no te sale? Espete, espete Espete, espete No, aquí No, sí sale Sí sale Ay, ya sí sale Este, Adrián Qué raro Actualiza Los altos De la COA Y luego Voy a entrar Hola, Britics De la siguiente Entras, loca Aquí aún no llega No, sí sale Qué raro Aquí aún no llega La actualización Del Vegeta Yo quería mi Vegeta Tengo mis reales 600 UCED Para sacar a mi Vegeta Para el 25 todavía ¿En serio? Ah, sube estafa Qué estafa Causa Marlon ¿Cuánto cuesta el turrón Por allá? 10 soles 10 soles Medio kilo Y 15 soles El kilo No, está barato El San José Ah Ay, qué rico San Jorge San Jorge San Jorge San Jorge No he probado Y me gusta La turrón De la De los carretilleros Es el que no tiene De los que no tienen bolitas Ahorita no es temporada De turrón ¿Mmm? Ahorita no es temporada De tu junta De bien No, pues ya Me llame ya Casi Julio Hoyta es temporada De De qué De Mazamorra Ay, yo quiero Anticucho Por mes patrio Por whisky Una tienda Donde venden San Jorge San Jorge Dile que me haga Delivery a mi casa Qué sueño Mi día ¿Por qué? Entras a jugar Porque es el sueño loca Dile que me haga Delivery Ah ¿Casi? ¿Casi? Nomás el delivery Va a salir Como 10 soles Marciano Ya no hay marciano Marlon hace frío ¿Qué marciano? No, sigue vendiendo ahí Se frío para comer marciano Siguen vendiendo ahí La gente Si la gente Lo va a morir Es por monía Este frío Hace calor Ah, de bueno Eso sí es cierto Código para entrar Qué mala ¿Eres niña o eres niño? A ver, vamos a ver tu foto No sé Tienes como verdad Una cara De De un dibujito A ver Vámonos para My State Vámonos Marlon ¿Dónde está? ¿Dé? Para acá No es para aquí No, hay Acá hay gente Por ahí Uno dando vuelta Sí, lo escucho ¿Tú viste? No eres tú No, sí hay uno Por ahí La revista Por acá ¿Qué? Soy vato ¿Me llamas como Andy tal cual? Tendría que ser Sí, vámonos a ver Para acá Que no nos joroben Este movió ya Voy a jugar Puggy en Tiki Toki A ver qué show Cuando salga la actualización Del Vegeta Me dijo Christian Que sí juega Con Kerti le sale Pero ya pide tu For you page A ver Mañana Que me voy a querer jugar Por este Farlight Hay dos Y dos Y dos Y dos Y dos Por acá A ver Con el tema Puggy me salió El Dragon Ball Z Pero me salí Y nada No llega La TAM Como el de los dinosaurios Que salía Pero no sale nada De un brillo ¿Dónde está? Marlon Los veo ¿A ti te sale Brito? No soy de Ecuador ¿En Ecuador No se usa TNI? El J No, no tienes actualizado Sí, sí lo he actualizado Pero no, nada Porque cuando entro Siempre me sale Como que actualiza Es actualizado el juego Reinicia Y esa vez nada Yo te voy a checar La App Store A ver qué show Marlon Ven acá conmigo ¿Mataste? Actualiza ayer Pero no he entrado A verla No, pero ven Tengo miedo Que me maten por acá La entras Brito Voy a ver Si me sale En la App Store Alguna actualización Igual Después de esa partida El evento ¿No actualizas? Sí He actualizado todo Según yo Pero no sé Vamos a ir Marlon Estos bien lejos Oye que hay gente Marlon Vamos a meteros Una casa No, no he